Después de pedirles apoyo para que votaran por mí en el torneo de tiktokers de Free Fire de Me Monstruo, recibí mucho hate por parte de ustedes, que no sé jugar, que nada más soy manca, que ni siquiera hago contenido de Free Fire. Mucho hate por parte de ustedes. Y sinceramente gente, solamente les quiero decir que si yo no subo clips o jugadas de mis partidas, es porque simplemente mi teléfono, mi dispositivo no me lo permite. Y no es porque no sepa jugar, es porque mi teléfono cuando quiero grabar me cierra la aplicación. Y no es de apenas que llevo jugando, realmente llevo bastante tiempo. Y si ustedes me dicen, oye Lucy vamos a tener un PvP, vamos a jugar, para mí sería un honor jugar con ustedes. Siempre de lo siempre intento responder todos sus comentarios, porque yo sé lo que se siente que una persona un poco conocida te responda. Es una emoción increíble. Y créanme que si yo tengo 500 diamantes, esos 500 diamantes son para ustedes. Si yo tengo 100 diamantes, son para ustedes. No. Porque realmente...